¿Qué son los objetivos de nuestro proyecto de comedores escolares? Los objetivos de nuestro proyecto de comedores escolares son básicamente, a grandes rasgos, mejorar la calidad nutricional de los menús de comedores escolares y, en añadido a esto, conseguir mejorar cómo comen nuestros niños en conjunto. A medida que hemos ido trabajando en el asunto, hemos visto que hay que mejorar también el grado de ingesta de los alimentos que más nos interesan, principalmente fruta, verdura y pescado, que eran los que tenían un grado de ingesta menor. La manera de conseguir que los indicadores y recomendaciones mejoren a largo plazo sería introducirlo dentro de los pliegos de contratación de los propios menús de los comedores escolares y también queremos incorporarlo a las herramientas de inspección que utilizamos dentro de los servicios de inspección sanitaria. En el caso de la historia, se han tenido que hacer un poco de ingesta de la historia, en el caso de la historia, en el caso de la historia, en el caso de la historia, y de manera natural, se genera frutas y barasquias normales. El grado de consumo real de verduras, frutas, pescado en los comedores está por debajo de la media de otros platos. Para avanzar en este punto, hemos formado un grupo de cocineros que llevan un trabajo bastante avanzado ya en hacer propuestas de qué mejoras se puedan hacer en los platos, en texturas, colores, presentaciones, sabores, para que los platos resulten más apetecibles y los niños los coman mejor. De hecho, debería pensar todo el mundo que en el comedor se come la comida del mediodía, que es aproximadamente un 35% de la ingesta diaria y que en el comedor escolar se comen aproximadamente 200, 210 días al año nada más. O sea que en conjunto, dentro de toda la ingesta anual, apenas se supone un 20%. El 80% restante se come fuera. Así que los problemas que actualmente hay de obesidad, sobrepeso, nutrición incorrecta en nuestra población infantil no proceden de lo que se come dentro del comedor escolar, sino de lo que se come fuera del comedor escolar. Es muy importante que, independientemente de las mejoras que podamos conseguir a nivel del comedor escolar, que tomemos conciencia todos de que la verdadera mejora donde se pueden hacer los cambios importantes es en casa, en la hogar, en la familia. Ahí es donde más hay que trabajar para conseguir mejoras de la alimentación de nuestra población infantil. Proyecto hau ahorrera eramateco, atxikitzeko, gombitea luzatzen diegu, bai, elikadura osasungarrien gaietan lan egiten duten enpresa eta erakunde guztiei. Honen informazio guztia, lortuko dezute, ortarako eginden plataforma. Denon artean, lortu dezakegu, xarean modu koordinatu batean lan egitea, sinergiak gure harteko sinergiak lortuz. Música 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 Música